Y Mancera se quita la máscara y demuestra del lado de parte de quien está. Pide la renuncia del secretario de Turismo por supuesto apoyo a Andrés Manuel López Obrador. Miguel Torruco, secretario de Turismo de la Ciudad de México, presentó su renuncia al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Presuntamente el mandatario capitalino pidió a Torruco, consuegro del empresario Carlos Slim, su dimisión luego de que trascendiera que el funcionario asesora a Andrés Manuel López Obrador. Hasta el momento el gobierno capitalino no ha ofrecido información oficial al respecto, pero se espera que más tarde emita un comunicado. En su campaña presidencial de 2012, López Obrador anunció que Torruco Márquez sería secretario de Turismo en caso de que él ganara las elecciones. En ese entonces Torruco era presidente de la Confederación Nacional Turística a la que renunció para sumarse a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Este hombre Mancera no recuerda, no recuerda, no tiene memoria y ahora se ha vuelto un completo traidor, definitivamente. Es la información que se tiene hasta ahora, estaremos al pendiente. RH Noticias.